No, no, no hablo de técnica, no hablo de volumen, afino y le pongo su nando. De que te verde que la caño. Le conté lo que soñaba y se rió en mi cara, pensé que bromeaba. Hoy tengo otra familia, un nuevo Gary, no pienso ahogarme en su mirada. Es lo que me invité a tomar de madrugada, que fácil la vía elástica, omitir el error en pro del ego. No sé hasta dónde llego, pero ardo encima de vos y no vas a escapar si lluevo. Hijo de desapego emocional, para no implosionar y no causar un daño irreversible. Solo voy a prosperar en tu supuesta realidad, siendo un ser invisible. Tengo que sacar cabeza, tomar oxígeno, vi que vos entendiste mi dolor por morir de amor. Se refieren a no admitir que hay que sufrir cuando te dicen que no. Tengo que sacar cabezas, tomar oxígeno. Estoy pasando por un infierno desde los quince. Te falta pibe, no llegas ni al bronce. No romantices en Nueva York, no confundo alguna época con mi generación. Tengo el poder de destruir mi mundo. Lo tengo claro, pero prefiero olarte al disparo y lo traje. Me lo acercaron. De que te guarde que la lai. Hablo de crear magia rítmica. Tengo que sacar cabeza y tomar oxígeno, vi que vos entendiste mi dolor. Por eso, por morir de amor. Se refieren a no admitir que hay que sufrir por decir que no. Tengo que sacar cabezas, tomar oxígeno, vi que vos entendiste mi dolor. Por morir de amor, se refieren a no admitir que hay que sufrir cuando te dicen que no.